Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Edgar Daniel Rodao es un reconocido hombre de la radio local que hace ya varios años se radicó en Miami al lado de su familia. Esta semana recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Él relata así su experiencia. El efecto de la vacuna es absolutamente normal. Es decir, como ocurre con toda vacuna. Yo no he sentido ningún síntoma extraño o nada, todo es normal. Cuando llegué, los enfermeros y los médicos me dijeron que después de aplicada la vacuna debía durar 15 minutos ahí en reposo para ver qué sucedía. Permanecí los 15 minutos y todo fue normal. Y todas las personas que estuvieron conmigo ahí vacunándose en el mismo momento, la situación fue igualmente de normalidad. Rodao recomienda la aplicación de la vacuna y hacer caso omiso a las cadenas de WhatsApp que se oponen a ella. Yo sugiero a los barranqueños y en general pues a todos mis amigos que no le presten atención a las cadenas de WhatsApp que muchas veces traen informaciones falsas que confunden a la gente y que tengan confianza en el conocimiento científico, en la metodología del trabajo intelectual, en la ciencia, que estamos en buenas manos. Ojalá esta pandemia con la aparición de las vacunas llegue a su fin porque Barranca Bermeja, Colombia y el mundo creo que ya deben retornar a la normalidad. En 20 días Rodao, que elabora en los Estados Unidos con adultos mayores, recibirá la segunda dosis.